Desde Monterrey, Nuevo León, loco, hasta Guanajuato, capital, desde mi pinche barrio Metroplex, una vez más, más. Ponchate el Flavio, perfuma el vecindario, prende la laira aunque no esté legalizado. Ojos pequeños yo cargo, no son de sueño, es de ponerme bien sano. Ponchate el Flavio, perfuma el vecindario, prende la laira aunque no esté legalizado. Ojos pequeños yo cargo, no son de sueño, es de ponerme bien sano. Saca el relax y la pipa carnal, o en la canal aquí el pedo es volar, fúmale más. Ojos pequeños, seco el paladar, no le pido más, vengo más de lo normal, acabo de fumar. Me puse bien relax, ay, a mí me gusta andar con el efecto merillén. Quiero volar para olvidar todo lo que pasó ayer. Rola paladere y ponte como debe ser, es Monterrey con el cuartel y los guaynos de la Santa Fe. Soy el quesada de barrio loco, donde varios matan la bacha, unos con caguatros picando la lata. Toda mi bola zafada, de la quijada trabada, pupilas bien dilatadas. Ando tosiendo por fumar tanta hierba pesada. Soy de Guanajuato, vato subterráneo. Soy el mismo pirata que navega por el barrio. Ponchate el Flavio, perfuma el vecindario, prende la laira aunque no esté legalizado. Ojos pequeños yo cargo, no son de sueño, es de ponerme bien sano. Ponchate el Flavio, perfuma el vecindario, prende la laira aunque no esté legalizado. Ojos pequeños yo cargo, no son de sueño, es de ponerme bien sano. Soy de Metro Play, fumo Mary Jane, con el cuartel y con la Santa Fe. Pura tu life, a huevo canal, somos mexicanos, saca la canal. No me creo bien merga, yo soy bien merga, pinches enemigos, boza la verga. ¿Qué te parece? Morros en jueces, saludos pa' mis perros de la trece. Desde morrillo tu madre bien grillo, pero bien conocido como el chetillo. Me gusta fumar, me gusta pistear, me gusta follar y me gusta rapear. Vivimos de locos sin el que nos pare, sigo en el desmadrio y perdóname madre. Por ser un hijo de su chingada madre, con estos canales vivo a toda madre. No me rompí, ya te la saca, pura crecila se vive por acá. Dale machín, como el manachín, ojos rojos como el pinche chapulín. Siempre bien gris, tú me ves en la yeca, con ojos tumbados y la boca seca. Para que sepa, vivo es como quiero, me junto con puro perro callequero. Aquí no hay dinero, pero eso no importa, como quieras, aquí no se cuida la flota. Con una caguama hay un toque de mota, y que chinga su pinche madre la chota. Sáquenlo pa' en árbola, no haya las estrellas. Todo bien chato, destapando botellas. Ponchate el Flavio, perfuma el vecindario. Prende la laira aunque no esté legalizado. Ojos pequeños yo cargo, no son de sueño. Es de ponerme bien sano. Ponchate el Flavio, perfuma el vecindario. Prende la laira aunque no esté legalizado. Ojos pequeños yo cargo, no son de sueño. Es de ponerme bien sano. Quivoque trans, andamos de placa. Con el Ayala y el Güero Quesada. Aquí en la Santa tirando un rol en la cuadra. Puro cartel, ya sabe wey. Sonando hasta Monterrey. Soy Batolet, ¿cómo la ves? Soy chido, pero también soy culé. Andamos bien prendidos, andamos sonando. Y en el micro la calle representando. Soy vato loco y no soy micro. Los ojos siempre los traigo de chino. Siembro de estilo o es algo fino. O algo para cerrarles el hocico. Aquellos que andan hablando mal de mí. Chinga en su madre que esto así va a seguir. Yo fumo güey, le meto machín. Me aprendo la bacha para eso soy king. Me la rifo arriba y abajo de un ring. Me meto al estudio y me siento alucín. Ando hasta arriba, no me bajen de aquí. Ando hasta arriba, no me bajen de aquí. Ando hasta arriba y no me bajen de aquí. Es el Chetíos. Con la Santa Fe Clan. Y el cuarto de 4-6-2 perros. Escucha bien. Escucha bien. Escucha bien.